En otros temas, cumplen misiones desde lo más alto. Hoy vamos a conocer el trabajo de Search and Rescue México, que son sin duda verdaderos héroes del aire. Amigos de TdMX Noticias, pues hoy nos venimos a volar, literal, a volar con una asociación que se dedica justamente a ayudar cuando más se lo necesite. Quiero agradecer muchísimo aquí al Capitán, su nombre completo, Capitán, y el nombre de la asociación. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Frolán Gerardo Robles, soy presidente de Search and Rescue México. Hola, cuéntanos un poquito qué se dedican, desde cuántos años hacen esta bonita labor. Sí, muchas gracias. Mira, ahorita llevamos, vamos a cumplir ya tres años, dedicándonos a lo que son las operaciones de búsqueda y salvamento para la localización de aeronaves accidentados. Ok. Entre las experiencias que tienen ya, pues finalmente me imagino que tienen algunas que les han marcado. ¿Cuáles son las zonas que tú recuerdas en este momento? Yo creo que lo más impactante dentro de todo esto es los niños. Los niños, los niños. Estamos acostumbrados a ver todo tipo de cosas, a hacer la recuperación de cuerpos, pues de todo tipo, en todos los estados, pero ya cuando involucramos a los niños, yo creo que eso es como lo más fuerte, que nos ha tocado trabajar. ¿A quiénes ayudan ustedes? ¿A quiénes pueden pedir finalmente el apoyo a esta asociación? Claro, mira, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, que trabajamos directamente en coordinación con la autoridad aeronáutica para las labores de búsqueda y salvamento. Ahora estamos haciendo un vuelo de Atizapán a Apachuca, en un Cessna 414, una aeronave tipo bimotor. Ahorita, pues mira, estamos haciendo un patrón más o menos, para que vean, se den una idea de qué es lo que hacemos. Tenemos la pirámide de Teotihuacán. Ok, sí, en este lado estamos viendo la pirámide de Teotihuacán. Estamos justamente aquí en el Estado de México, que podemos verlo, y que es importantísima finalmente la labor que se realiza. ¿Cómo nos pueden ayudar, capitán, que también será importante, y cómo nos puede ayudar la gente que nos viene y nos escucha? Sí, claro, muchísimas gracias. Yo creo que es un llamado para los empresarios. Nosotros todo esto lo hacemos directamente de nuestro recurso. Todas las operaciones, el trabajo, las aeronaves, el combustible, toda nuestra preparación como brigadistas, como rescatistas, como pilotos, como paramédicos, como médicos, pues es completamente de nuestra bolsa. Ahorita hemos trabajado en el transcurso de este año en un aproximado de seis labores de recuperación de aeronaves, desde búsqueda aérea, como lo estamos ahorita volando, y la recuperación completa de una aeronave. Estamos pasando por tiempos de crisis también. Nos encanta apoyar, servir, apoyar en situaciones de desastres también. Aparte del fuerte que tenemos aquí, que es la aviación, las labores de búsqueda, pues nos gusta servir a nuestro país también. Nos apoyamos entregando despensas. Este año, durante la pandemia, hemos entregado un aproximado de 800 despensas a distintas comunidades. Hemos llevado consultas médicas gratuitas a distintas comunidades, de igual forma, pues para poder ayudar, ¿no? Dejar un granito de nosotros en esta gente. Situaciones de desastres, huracanes, tormentas, también nos gusta apoyar, participar con personal 100% capacitado para este tipo de operaciones. Entonces, ya sea que lleguemos vía aérea, seamos aerotransportados o vía terrestre, también contamos con vehículos 4x4. Les dejamos, si nos hacen favor, la página de Facebook y todo. Nos puedan seguir, cualquier duda, pues ahí nos podemos comunicar. Si a alguien le interesa poder ayudarnos y seguir sumando a esta bonita causa. ¿Sólo para todas aquellas personas que han ayudado, que han volteado, que han dado la mano y que lo más importante han creído en su sueño? Pues yo creo que el mensaje que les daría sería muchas gracias, muchas gracias a todos los que han creído en nosotros, a todos los que han creído en este proyecto, a todos los que han puesto un granito chico, grande, no importa el tamaño, la voluntad del servir y la capacidad de ese espíritu del voluntariado, se los agradezco a todos y cada uno de ustedes. A todos los compañeros que arriesgan su vida de forma diaria, en las ambulancias, en los camiones de bomberos, tratando de ayudar, de preservar la integridad de su paciente o de la emergencia a la cual vayan a llegar. Mis respetos y admiración para todos ustedes, amigos y compañeros. Estamos con ustedes y pues a seguir sumando, a seguir trabajando de la mano sin importar colores, banderas ni nada. Somos un equipo y pues vamos a seguir preparándonos para seguir ayudando. Presidente, pues muchísimas gracias por habernos recibido y felicidades por la gran labor que realizan, un reconocimiento creo que de toda la sociedad, porque son héroes anónimos que hoy queremos ponerles nombres y apellidos. Muchísimas gracias. A sus órdenes, bonita tarde. Gracias a ustedes y esperemos les guste ahorita la visita al hangar. Muchas gracias. Continuamos con más en TVMX Noticias.